Para todos los brazos de esta noche, compadre Y que salgan las chenas, para el de Don Capillo Para toda la raza de Durango, para la raza de Guerrero, compadre Para todas las mujeres, estamos abiertos, compadre Que rayos bien pasó a mi Te quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Maldito sea tu amor Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué 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 Estoy hasta el mero fondo Si te perdono pa' qué No puedo caer más bajo Si te perdono pa' qué Si te perdono pa' qué Si te perdono pa' qué Si te perdono pa' quién Si a qué maldito me ganó Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diálogo